Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, ahora vamos a matar a la abuela, escopito Yo diré, chate, 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 chate Si te pido un beso, besándolo, sé que estás besándolo Llegó un tiempo y te echándolo, también te estás besándolo Sabes que tu corazón conmigo está besándolo Sabes que esta beba está buscando para que canta Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Música 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 Música